La segunda vela, en memoria del millón y medio de niños judíos asesinados por los nazis, a cargo de Isaac Kerouk, presidente de la Federación de Misiones Judíos de España y presidente de Yad Pasej en España. La tercera vela, en memoria de los otros colectivos que padecieron a la pari nazi, republicanos españoles, religiosos católicos, gitanos, discapacitados, homosexuales y testigos de Gerard. Miguel de Lucas, director general de CERNOS. La cuarta vela, en memoria de los justos entre las naciones, aquellos quienes a riesgo de sus vidas salvaron a miles de perseguidos y en memoria de quienes fueron protegidos por los justos. Carlos Jiménez Benjifo, responsable para España del Centro de Información de Naciones Unidas al Globo Occidental. La quinta vela, en memoria de los supervivientes que rehicieron sus vidas en Israel en la diáspora. Donoré Mbadell, ministro consejero de Asuntos Políticos de la Amazada de Israel. La sexta vela, con la preservación de la memoria de las víctimas del holocausto y de los justos entre las naciones, con la ineludible responsabilidad de luchar contra el negacionismo, rechazar el odio, combatir la indiferencia y elevar los principios de la convivencia y de la vida misma, Isaac Radal y Jaime González Mañón, superviviente y nieto de uno de los justos entre las naciones. Perdónenme, yo quisiera pedir dos frases, por favor. Yo quisiera que ustedes sepan que hubo algunos cónsules y embajadores españoles, testigos directos de la tragedia judía en Europa durante la guerra, que decidieron no permanecer pasivos ante la crueldad nazi. Actuaron por iniciativa personal y con determinación para salvar a los judíos de nacionalidad española La segunda frase, uno de estos diplomáticos, personaje clave para la liberación en febrero de 1944 de los 367 judíos españoles, yo era parte de este grupo. Deportados de Salónica en Berger, Belfe, fue Sebastián de Romero Radigales, consul general de España, Atenas. Radigales fue propuesto por la International Law One Number Foundation, Ayad Vashem, por el título de Justo entre las Naciones. Muchas gracias. Gracias.